... Hemos convocado a esta conferencia de prensa para anunciar que hemos concretado una alianza estratégica con Credit Seguros y la Fundación Profim con el objetivo de facilitar el seguro de vida y accidentes para pequeños y medianos productores agrícolas. Son más de 500 productores ya que han tomado la decisión de afiliarse a este seguro. Es una necesidad insatisfecha. Yo creo que con esto estamos cubriendo algo que los productores tienen una falencia muy fuerte en el tema de salud y en el tema de accidentes. Ellos al estar en localidades alejadas, en el campo, muchas veces no tienen acceso a ningún tipo de seguro médico ni de salud. Bueno, con esto estamos cumpliendo un poquito la asistencia para estas personas gracias a la alianza estratégica que hicimos con Credit Seguros y con Profim. Pero este es el lanzamiento oficial de esta alianza estratégica y estamos muy contentos por recibirlos. El seguro Soy Seguro es un seguro de vida y de gastos médicos por accidente que ha sido lanzado y estructurado en base a esta alianza estratégica con la asociación con ANAPO y con Profim. Es un seguro que lo que tiene son cuatro coberturas principales. Tiene la primera cobertura que cubre la muerte del asegurado por cualquiera de las causas hasta un monto de 34.800 bolivianos. Tiene igual una cobertura de invalidez total y permanente, ya sea por accidente o enfermedad, igual con un monto de 34.800 bolivianos. Cubre gastos médicos por accidente del asegurado hasta un monto de 6.960 bolivianos o 1.000 dólares y tiene gastos de cepillos adicionales por un monto de 3.480 bolivianos. Este seguro tiene un costo de 120 bolivianos al año y lo interesante y lo bueno en el costo del seguro es que el costo está siendo asumido en 35% por ANAPO con un monto de 42 bolivianos, otros 35% por la fundación Profim que son otros 42 bolivianos y solamente 36 bolivianos al año es lo que tiene que cubrir el productor o la filial en la cual está el asegurado. Ya sea alguna de las asociaciones como señalaron acá, San Julián, Cuatro Cañadas, los productores pueden pagar ellos solos o puede pagar su propia filial, pero es un monto que paga el asegurado de 36 bolivianos al año. Uno puede afiliarse a este seguro si tiene entre los 18 y los 70 años y puede permanecer en esta póliza hasta los 70 años cumplidos. El tema importante acá y como lo señalaba el presidente de ANAPO es que este seguro cubre el tema de gastos médicos por emergencias y accidentes. Estos gastos médicos se pueden utilizar de dos formas, a través de una red cerrada de hospitales y de hospitales con el cual solo tienen que presentar su carnet de asegurado y con eso van a ser atendidos y el seguro les va a cubrir hasta los mil dólares que tiene la cobertura. También pueden asistir al hospital de su preferencia y ellos pagar y solamente hacer un tema de, nosotros hacemos el reembolso inmediato al asegurado, eso es a través de una red abierta. Gracias a la cooperación suiza que en este momento apoya con un proyecto al desarrollo de los microseguros para que podamos llegar a toda la población, a toda esa población que durante todos estos años ha estado desprovista de un medio de seguro. Entonces creemos que ahora, básicamente de la mano de ANAPO y de CREDI Seguros estamos haciendo posible esto para poder llegar a una parte de productores que están en este momento en Santa Cruz. Entonces queremos que esto se haga mucho más grande, que podamos llegar a toda la gran masa de los productores para que ellos puedan beneficiarse de productos como los cuales ahora estamos presentando. Estamos nosotros como fundación promoviendo este desarrollo de los seguros inclusivos para que pueda llegar a toda la población.